Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue cuento y nada más Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más se enteró Eso quería Quería convencerme De estar seguro Y tomar mi decisión Música Para que No hay nada que insistir Por este tiempo De ver mi desventura No me importa No me importa Nada Y hoy ves Llegó el final Esta vez Es la definitiva No daré Un solo paso atrás Eso querías Buscaste tu aventura Quedas Quedas tranquila Y conmigo Adiós Adiós Música Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Te vi Música Música Voy buscando quien me quiera Para entregarle Mi vida Mi vida Mientras yo viva Y mi alma Cuando me muera Me bajaría el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempo Que espera Y espera A un corazón sincero Y no viene Y no viene Y no viene Y no viene Y será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene Si el cariño tuviera precio Y yo una gran fortuna Ya te hubiera Ya te hubiera comprado un beso ¿Quién será la persona? ¿Quién será la persona? ¿Quién será la persona? Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Para que esté conmigo Y no viene Y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene 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 a... En mi ser Ay, si supieras de veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás 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 Ven a mis brazos Este amor tan complicado Es el que tú y yo tenemos Solamente a escondidas Es que nos podemos ver Solamente a escondidas Es que nos podemos ver Hay amores que enloquecen Y hay amores que hasta matan Eso me pasa contigo Cuando no te puedo ver No me importa lo que digan Porque soy capaz de todo Ay mi amor No me pidas que te olvide Ay mi amor No dejaré de quererte Tú y yo Solamente tú y yo Contra todos Contra todos tú y yo Tú y yo Solamente tú y yo Contra todos tú y yo Mañana les pasará Y así dejarán Y así dejarán de hablar Hay amores que enloquecen Hay amores que enloquecen Porque soy capaz de todo Porque soy capaz de todo Y así dejarán de hablar Y así dejarán de hablar Y así dejarán de hablar Deja las cosas como están Y así dejarán de hablar Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué? Para qué quieres continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y nada ya podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño O qué es lo que tuvo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrá Ni perdón, ni olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? O qué es lo que tuvo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi cariño Total, de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y si te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor Consuélame Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola 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 Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor Consuélame Y si te extrañaré Y si te extrañaré Mi amor Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado Me gusta el juego y la bebida, tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten alejarnos, por más que busquen separarnos Será difícil que lo logren, porque mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido, sin muchas otras yo he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Con que así te dicen que no valgo nada Que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Con que así te dicen que no valgo nada Que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Dejando más mi vida, que hablen lo que quieran Que tú muy bien comprendes, no es esa la verdad Dejando más mi vida, que hable lo que quieran Que tú muy bien comprendes, no es esa la verdad Yo sé que esa envidia que nos tiene la gente Es que ellos no conocen lo que es felicidad Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la envidia de este mundo falaz Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la envidia de este mundo falaz No me importa la envidia de este mundo falaz Música Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré Música Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Música Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré Tan solo pelas me has dejado en el alma Porque tú nunca me has querido Me has querido de verdad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos un corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme de tu amor Para arrancarme de esta pena Que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme de esta pena Para arrancarme de esta pena Quizá el tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Música Quisiera estar presente el día de mi entierro Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener cariño donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido ahí en el campo santo Llorarme yo el olvido de los que decían quererme tanto Quisiera irme cuidando el cuerpo mío Para ver quien va a llorarme cuando todos se hayan ido Para ver quien va a llorarme cuando todos se hayan ido Música 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 Ay la vida Música Se me está yendo la vida como se va mi suerte Poco a poco pero eso no me hará llorar A mi jamás me acobargo la muerte El olvido Lo que si me hace temblar es el olvido Llegará el día en que ya no me recordará Lo sé muy bien Lo sé muy bien Mis seres más queridos Llegará el día en que ya me olvidará Lo sé muy bien Hasta mis seres queridos Música Ay la vida Se me está yendo la vida como se va mi suerte Poco a poco pero eso no me hará llorar A mi jamás me acobargo la muerte El olvido Lo que si me hace temblar es el olvido Llegará el día en que ya no me recordará Lo sé muy bien Mis seres más queridos Llegará el día en que ya me olvidará Lo sé muy bien Hasta mis seres queridos Lo sé muy bien Hasta mis seres queridos Me olvidarán Hasta mis seres queridos Llegará el día en que ya no me recordará Llegará el día en que ya no me recordará Que me llamen vagabundo borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo Mi querer Mi querer y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Y destrozó Esta noche Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición Por la traición Por la traición de esa mujer Por eso quiero Hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música 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 Oiga, mozo, traiga, licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Música ¿Cómo quieres que te olvide si vivo pensando en ti? Música ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón es tuyo? Música No me pidas que te deje, no lo podré resistir No desprecies a mi amor, que es sincero, noble y puro Música Faltándome tu amor, vivir ya para qué Ni con la muerte tus besos olvidaré Música 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 ¿Cómo quieres que te olvide si vivo pensando en ti? ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón es tuyo? Música No me pidas que te deje, no lo podré resistir Música No desprecies a mi amor, que es sincero, noble y puro Música No me pidas que te deje, no lo podré resistir Música No desprecies a mi amor, que es sincero, noble y puro Música Música Tú eres para mi, el amor que soñé Y no podré vivir sin tu querer Música Faltándome tu amor, vivir ya para qué Ni con la muerte tus besos olvidaré Música 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 Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas Música Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres Música Díselo, demuéstralo, demuéstralo, demuéstralo ahora Música Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Música Música Si deseas dar y compartir sin que te lo pida Música 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 Solo Dios lo sabe, no esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llenan el corazón, porque en el campo santo, como a ti, las olvidarán. Porque en vida debes demostrar que vales la pena, hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe, no esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llenan el corazón, porque en el campo santo, como a ti, las olvidarán. Y las flores marchitas para siempre se extinguirán. Penas siento yo por ti, penas porque te me vas, penas porque yo te he dado mi cariño y mi bondad. La pena me matará, si no regresas a mí, yo que te creí tan buena, Niña, ¿por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena, ¿por qué me pagas así? Niña, vuelva, ¿por qué no vienes a mí? Niña, vuelve, yo sin ti no sé vivir, penas siento yo por ti, penas porque te me vas, Penas porque yo te he dado mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado mi cariño y mi bondad La pena me matará si no regresas a mí Yo que te creí tan buena, ¿por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena, ¿por qué me pagas así? Niña buena, ¿por qué no vienes a mí? Niña vuelve, yo sin ti no sé vivir Penas siento yo por ti, penas porque te me vas Penas porque yo te he dado mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado mi cariño y mi bondad